Nuevo Lato, Ciudad Universitaria Si, para allá nos vamos al aeropuerto, para Nuevo Lato y para acá nos vamos para la Universidad, Ciudad Universitaria Toda esta calle te lleva hasta la Ciudad Universitaria Por eso el alumno dice que tú podías venir aquí en bicicleta y si tiene razón, pero es un poco peligroso A lo mejor ya que tengas un año o dos años aquí o el último año o cuando estás en la Universidad o no te puedo comprar una bici para que andes por las riberas Nada más por las riberas porque la gente aquí no respeta Si te ven a calle, cuando los clientes te atropellan No, bueno, esto ¿Manejamiento? ¿Esta lluvia es tranquila o es feo? No, no está cerca al mar Con razón Si hubiéramos andado en el camión Y íbamos a batallar mucho para agarrar camión De ida y de regreso A ver que es temporada vacacional Y los camiones que hacen al trabajo Manches Este es el malecón nuevo Este es el malecón viejo Acá es donde vinimos a caminar? Sí Este es el malecón viejo Y es el paso para ir al fondo No 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 Visión ¿Aquí pasa la calle de El Coro Obregón? ¿Aquí pasa una cerrada? Por arriba Aquí hay un teatro Se llama Pablo Villavicencio Aquí hemos venido a trabajar con las chicas tomando fotos Ah, es cierto Teatro Hola ¡No hay boda, no hay boda! ¿Cómo lo ceas? Aperte a poner ahí a ponerlo Aquí está el solo pico No sé a qué es donde venimos ¿Puedo también grabar? ¿Sí?